saludos bienvenidos a los tutoriales de mira cómo hacerlo en esta oportunidad te traeremos el tutorial de cómo eliminar windows de nuestro mar ok para eliminar windows de nuestro mar tenemos que ir primero a nuestro finder buscamos nuestras aplicaciones seguidamente buscamos la carpeta de utilidades y buscamos a system bootcamp le damos clic aparece esta ventana que es la introducción le damos clic aquí sólo hay que estar pendiente que está activada remote windows y le damos continuar esta ventana nos dice cómo quedará nuestro disco duro luego de eliminar windows le damos clic a restore como ven ya empezó a quitar windows del bootcamp este proceso tardará un poco dependiendo de mientras más llegas tenga más tarda del proceso como ven es un proceso sencillo eliminar windows de nuestro mar y recuerda seguirnos por nuestra página web y suscribirte a nuestro canal de youtube me despido hasta una nueva oportunidad